que día más agotador pero si es black friday hoy me merezco un caprichito de con buena sur primero de todo una yeti mejor en negro pero a esta yeti le falta algo lo siguiente que necesitaré es un gorrito porque con este frío a ver que tienen por aquí quiero más opciones más opciones andaba buscando algo así más azulito esto sí que es lo que estoy buscando ahora lo que necesito es algo que combine con este gorrito así que vamos a buscar una camisa madre mía con estos precios difícil elegir sólo una más esto esto sí que es lo que estoy buscando hoy el flow y me la he llevado con el 20% de descuento necesitaré otro complemento para mis pies voy a ver qué tienen en guamuana pero si tienen cariuma la mejor marca de zapatillas de skate justo lo que necesito pero lo que me faltan con las nuevas zapatillas son unos buenos calcetines me cogeré unos de globo bueno mejor algo más animado vamos a ver los de salty crew vale ya he hecho las compridas de todo lo que necesitaba pero ahora me falta algo más las olas vamos a ver qué hay santa madonna pero si vienen un montón me faltará un leash y un grip si algo está claro es que las mejores ofertas del black friday se encuentran aquí en guamuana surf y lo mejor es que tenemos envío disponible a toda españa no os lo perdáis y